Soldados, marinos de las fuerzas militares de nuestro país. Me da mucho gusto tener esta conversación, este diálogo con ustedes. ¿Por qué esta reunión? Porque vengo a convocarles para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Un saludo a ustedes y un saludo a sus familiares, de manera fraterna, de todo corazón. Porque amor, con amor se paga. Muchas gracias. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!